Los 13 activistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco detenidos en Masaya fueron presentados este lunes como delincuentes por la policía, pese a que estos se pretendían llevar a víveres a los familiares de presos políticos que realizan huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Los activistas están siendo acusados por posesión y tenencia ilegal de armas de fuego. Entre las supuestas evidencias presentadas por la policía están 12 bombas a Molotov, una escopeta calibre 12 con 16 unidades de munición y con serie borrada, 13 revolveres con 3 unidades de munición calibre 38 con serie borrada, 4 armas de fuego artesanales calibre 12, 3 automóviles tipo sedán, placas ES26-348, M299-184 y M26-3375 más una camioneta. Entre los miembros de la UNAP que fueron detenidos están Amaya Coppens, Hansel Quintero, Jesús Tefel, Ivania Álvarez, Roberto Boschting, Neymar Hernández, Wendy Juárez, José Medina, Atahualpa Quinto, Lama Hurtado Chamorro, Melvin Peralta, Olga Valle y Derlis Hernández. El día 14 de noviembre de 2019 a las 11.45 de la noche, en la ciudad de Masaya, vía pública, la Policía Nacional capturó a 16 delincuentes terroristas quienes se desplazaban en 4 vehículos. En inspección y registro a los delincuentes y vehículos se les ocupó la siguiente evidencia. 12 artefactos explosivos e incendiarios conocidos como bombas Molotov, una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12 con serie borrada, 3 revolver con 18 unidades de munición calibre .38 con serie borrada, 4 armas de fuego artesanales calibre .12 aptas para el disparo, 3 automóviles tipo sedán placas ES 26348, M299-184 y M263-375 y una camioneta tipo Station Wagon placa M185-638. De los resultados de las investigaciones policiales tenemos la inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho, peritaje de criminalística con resultados positivos, peritaje químico en bombas Molotov con resultados positivos como sustancia incendiaria compuesta por diésel y gasolina, peritaje balístico en armas de fuego industriales y artesanales aptas para el disparo, peritaje químico con presencia de productos nitrados pólvora en dorsales de los delincuentes presos, armas de fuego y sustancias inflamables en el interior de los vehículos. Darío Noticias